El argentino más mencionado durante el Mundial de Rusia no estuvo en la cancha, sino en los palcos de los estadios, donde hizo uno que otro desfiguró. Estamos hablando de Diego Armando Maradona, quien durante la Copa del Mundo ha dado de qué hablar. La FIFA lo expulsó de su equipo de embajadores hace unos días por su comportamiento inapropiado en el juego entre la albiceleste y Nigeria, en el cual hasta sufrió una descompensación. En el nuevo capítulo tenemos a Diego ofreciendo disculpas al organismo por uno que otro comentario que ofendió a la FIFA durante el juego entre Colombia e Inglaterra. Maradona reprobó que el presidente de la FIFA haya puesto como responsable de dirigir el arbitraje en el Mundial al italiano Perluigi Collina y este designara a los silbantes, entre ellos al que dirigió el partido entre ingleses y colombianos y quien a su parecer se inventó un penalti a favor de los británicos. Los elige Collina, que lo eligió Infantino para cambiar a una nueva FIFA y hoy vimos todo lo contrario, una FIFA vieja y arreglada, dijo en su programa de la mano del 10. Su comentario no hizo gracia en la FIFA, que a través de un comunicado reprobó a su ex embajador, la FIFA lamenta estas declaraciones de un jugador que ha escrito la historia de nuestro juego. Por ello, el argentino se tomó tiempo para ofrecer disculpas en su cuenta de Instagram, tomado por la emoción de hinchar por Colombia el otro día, yo dije un par de cosas y, admito, algunas de ellas son inacectables. Mis disculpas a la FIFA y a su presidente, por mucho que a veces yo pueda tener opiniones contrarias a algunas decisiones arbitrales, tengo absoluto respeto por el trabajo nada fácil que hacen la institución y los árbitros.